Defensa y buen escudo Con su poder nos librará En todo trance agudo Con furia y con afán Acosa nos satán Por armas de papel Astucia y gran poder Cual él no hay en la tierra Luchar aquí sin el Señor Cuamba no hubiera sido Más por nosotros Putará De Dios el escogido Saber quién es Jesús El que venció en la cruz Señor de Sabaon Omnipote de Dios Él triunfa en la batalla Y si demonios mil están Prontos a devorarnos No temeremos Porque Dios Porque Dios sabrá Cómo ampararnos Que muestra Que muestra su vigor Satán Satán y su furor Dañarnos Dañarnos no podrá Dañarnos no podrá Dañarnos no podrá Pues condenar Pues condenado Por la palabra Por la palabra sana Te tienes Te tienes no probar El cuerpo destruir Más siempre ha de existir 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 De esta iglesia Es un compromiso Con Dios Con su iglesia Y con Panamá El compromiso En honor A los nueve años Tiene nueve artículos Los cuales los voy a leer Número uno Mi compromiso es ser fiel Santo Y dedicado al servicio de Dios Honrándolo con todo Como el Dios creador del universo Rey de los cielos y la tierra Y autoridad suprema y soberana sobre las naciones Número dos Mi compromiso es ser un mensajero de la verdad absoluta del reino de los cielos Un reino de justicia y de equidad Número tres Mi compromiso es ser un adorador y siervo de Jesús Representándolo fielmente ante la iglesia, el mundo y los principados espirituales de este país de Panamá Número cuatro Mi compromiso es auspiciar una cultura de amor Que manifieste en la tierra lo que Dios es en su esencia Lo que movió a Jesús a morir en la cruz Lo que explica los sacrificios de todos los mártires Que nos antecedieron en esta fe cristiana Número cinco Mi compromiso es estar dedicado a orar Pasionalmente por todos los hombres Para que se vuelvan de sus pecados Y vivan una vida conforme a los mandamientos de las santas escrituras Número seis Mi compromiso ante el Padre y el Espíritu Santo es poner al servicio y uso del Señor Jesús Todas mis fuerzas Todo mi tiempo y todos mis recursos económicos Para que este reino eterno de Dios siga avanzando Número siete Mi compromiso es seguir siendo una voz profética Responsable Respetuosa Y verdadera Para la iglesia del Señor Para la cultura del momento y para el país de Panamá Donde Dios me ha puesto Como un heraldo Número ocho Mi compromiso es trabajar Actuamente Para que este país de Panamá sea bendecido por Dios Dando honor a las autoridades del mismo Empezando con el presidente Hasta el agente más De menos categoría en cualquier instancia A la misma vez que oramos Que todas las autoridades del país Empezando con el honorable presidente Sean ministros de Dios Para el bienestar Salud y prosperidad de sus habitantes Mi compromiso Número nueve es Levantar una iglesia Y un ministerio Que refleje lo que era Jesús Y la primera iglesia Que sea una luz en las tinieblas La sal de este país Y el mundo Y una ciudad sobre un monte Que no se puede esconder Así me ayude Dios Con el poder del Espíritu Santo Y con la habilitación de la sangre En el nombre de Jesús Y por la gracia de Dios No cerraré estos ojos Para encontrarme con el Señor Hasta que haya cumplido Estos nueve artículos De este compromiso Que va a determinar El resto de mi vida Y de mi ministerio En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Antes de pasarle a Joan Quiero pedirle algo Mi querido presidente Porque usted es mi presidente No es Biden Porque yo no vivo allá Yo vivo aquí Y le voy a pedir una cosa Háganos un favor Quite las restricciones Ya no son necesarias Toda Europa Las está quitando Muchas ciudades En América Las están quitando Yo le ruego Que usted se ha movido Misericordia Para que este país Pueda volver A ser Ese faro de luz Que Dios ha determinado Que va a ser Ayúdeme Usted con esto Yo le prometo Que voy a orar por usted Todos los días Para que usted tenga éxito En su misión Presidencial También aprovecho Este momento En nuestro aniversario Y darle las gracias A usted Y a la ministro O ministra De De salud Por haber determinado Y decidido Que no se les va a exigir Vacuna a los niños Para ir a la escuela ¿Oyó eso señor presidente? Ese es su pueblo Son mis ovejas Pero ese es su pueblo Eso es lo que el pueblo quiere Amamos los niños De este país Y damos gracias Por su gentileza Por su sabiduría Y por dejarse Guiar por Dios ¿Quiere que le diga un misterio Mi querido presidente? Yo he estado orando Para que usted haga esto Y aparentemente Se veía imposible Pero ya la palabra Fue dada Muchas gracias Aquí tiene las puertas abiertas Para que venga Y nos visite un domingo Y venga y salude a su gente Lo bendigo Y si tienes tiempo Puede escuchar predicar A mi hija Joan Rosario Venga Joan A mi hija Joan A mi hija Joan